El Portico Hotel, cultural es una preciosa mansión del siglo XIX situada en el casco antiguo de Morelia, a un kilómetro de su catedral. Ofrece conexión wifi gratuita. Sus habitaciones presentan obras de arte locales combinadas con una decoración clásica. El Portico Hotel conserva algunos elementos originales, como las vidrieras, los balcones franceses y el bonito patio interior. La decoración de cada habitación se inspira en un artista local. Las llamadas locales son gratuitas. El Bistro del Cultural ofrece bebidas y comidas ligeras y a unos 10 minutos a pie del hotel hay varios bares y restaurantes. El Acueducto de Morelia se encuentra a solo 10 minutos a pie del Portico Hotel y el Bosque, Cuauhtémoc, a 400 metros. El personal de la recepción 24 horas puede organizar excursiones por la ciudad. También se ofrecen actividades como rafting, escalada y parapente en los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.